El infierno es donde se nos priva eternamente de la presencia de los diseñadores turísticos y somos, por lo tanto, eternamente desdichados. Esa es la mayor agonía del infierno. También existen tormentos físicos inenarrables, los cuales, sin embargo, narraremos más adelante. Amigos de Lima News, ahora estamos con Gabriela Velázquez, que hace papel de la hermana Marignacia. Cuéntanos, por favor, ¿de qué va esta obra? No te lo puedo contar todo, pero la hermana Marignacia te convoca a que escuche su charla, donde ella, como dice el título de la obra, te lo explica todo o trata de explicártelo todo. Ella tiene muy claras las cosas, tú puedes posiblemente inferir en algunas cosas que ella piensa y dice, y es válido, pero me parece alucinante que esto empiece así como una charla de colegio, de catequesis prácticamente, y ante la presencia de estos exalumnos, empieza vertiginosamente, vertiginosamente a irse para otro lado. No te puedo decir, porque sí, no te puedo decir hasta dónde llega, porque sería una pena vender todo desde un inicio. Pero creo que al final, bueno, cada uno sacará sus conclusiones. De hecho, yo quiero decir ante todo y sobre todo que esto está siendo hecho, y creo que ha sido escrito además con todo respeto, con todo respeto por preceptos y creencias y todo lo demás, porque el ataque no va en el fondo, el ataque va a la forma, si es que ataque hay, creo que es más un pretexto, pero creo que es justamente un llamado hacia la aceptación del otro, hacia no irse a los extremos, a no ser extremista en ninguna postura, en ninguna postura en la que te encuentres. Y eso es uno de los atractivos que realmente tiene la obra. ¿Tú haces eso que hace vomitar a Jesús, no? ¿Pero? Deja de lado los morales de niño educado, Analia. Tu madre se convierte en una estafuada de sal cuando te ve, ¿no? ¿Qué? ¡Sodoma y Gomorra, estúpido! ¿Te acuestas con hombres? Bueno. Sí. ¡Dájame Dios! ¡Tenemos aquí a un vulgar maricón! ¡Me sedujeron cuando estaba en el seminario! Quiero decir, lo estuve negando hasta entonces. ¡No quiero escuchar más sobre eso! Y luego, cuando yo dejé el seminario, estaba desesperado. Fui a Nueva York y me acosté con 500 personas distintas. Jesús está a punto de vomitar. Pero luego decidí que estaba desperdiciando mi vida. Así que empecé a acostarme solo con aquellos hombres con los cuales tenía... Estamos ahora con Leonardo Torrofilar, director de la obra. La hermana María Ignacia te lo explica todo. Un nombre muy largo. Y cuéntanos, ¿qué nos explican en esta obra? Bueno, la hermana María Ignacia te lo explica todo, absolutamente todo. Hay un set de conocimientos que esta hermana quiere transmitir. Creo que la duda que debe plantear al final la obra de la espectadora es, ¿este set de conocimientos funciona? ¿Es susceptible de cambiar por circunstancias políticas, económicas o es completamente inalterable? Eso es lo que deberíamos ver. Y que cada uno tenga su idea de qué realmente es la moral, qué cosas es el bien y el mal. ¿Corresponden a un set de reglas necesariamente o está abierto a la interpretación? Cierto que está en forma de sátira. En este caso, sátira a un tipo de la iglesia católica, a una persona muy particular de la iglesia católica. Es el personaje principal, la hermana María Ignacia. Pero cada uno tiene derecho a pensar como quiera. Justo desde que estaba aprendiendo a los chicos en los que han estudiado en colegios católicos, si se sienten identificados o no. ¿Cuál es tu caso? Bueno, yo no he estudiado en un colegio católico, pero he nacido en una familia muy, muy católica. Mi madre era muy católica, mi padre también lo es. Hasta donde yo sé, mi historia familiar es católica. Creo que es muy sano, incluso cuando has nacido y crecido católico, plantearte dudas y cuestiones. Creo que en el caso de mi madre, por ejemplo, para quien traduje la obra hace 20 años, creo que ella era tan buena católica al final de su vida, justamente porque durante su vida le pasaron una serie de cosas tan fuertes, tan duras, que probablemente hicieron que ella se cuestionara sus creencias. Pero al final regresó a sus creencias con mayor fuerza. Era una gran católica. Y cuando yo menciono a mi madre, siempre me pongo a pensar que ella encontraba auténtica alegría en sus creencias. Pero no siempre es así. Como cualquier religión, tú empiezas a juzgar a la gente, empiezas a juzgar a aquella persona que no cree como tú. Entonces, probablemente pienso yo, únicamente mi sentir, la religión es una cosa muy personal. Probablemente un set férreo de reglas no funcionan necesariamente. Claro, no funcionan para todos, como es el caso de los personajes que nos planteas acá. Claro, no funcionan para todos. Vemos a los personajes que ha escrito Christopher Durán, aparte de la hermana María Ignacia, y uno puede decir, sí, lo que ha hecho está mal, esto que ha hecho está mal. Esto que ha hecho no está tan mal, no está tan terrible. Esto es normal para la hermana, todo lo que han hecho está mal. Pero el público puede juzgar. Por eso uno dice, una visión como la de la hermana es una cosa que debería primar hoy día. La obra, ojo, fue escrita en el 79, si no me equivoco. Fue escrita un poco más cerca del Concilio Vaticano II, el cual se habla tanto en la obra, que cambió una serie de reglas, ¿no es cierto? Pero la obra sigue vigente. Sigue vigente porque sigue habiendo un pensamiento férreo, un pensamiento que no admite discusión y bajo el cual se pretende que mucha gente se comporte. Entonces, me parece sano simplemente enseñar el otro lado. Es bueno pensar, es bueno dudar, es bueno que cada uno haga su set de reglas y cree su propia moral. Queridos míos, entonces, estrenamos nosotros el 29, estamos hasta el 6 de agosto, vamos de jueves a domingo. Los domingos son a las 7 y el resto de día es a las 8. Estamos en el Racional, que es en Balta, entre Loba Lobalta y el Parque Buter. No sé exactamente la diferencia. Ustedes van a decir la dirección 1, no sé cuantitos. Ya me lo han dicho y me he olvidado. Pero, nada, vengan porque es una temporada corta, así que no se lo pueden perder.